¡Ay, mi Erasmus en Seúl! ¡Qué bien me lo pasé y qué bien me acogieron! Pero bueno, no estoy aquí para hablaros de esto. Estoy aquí para contaros los beneficios que tiene ser mentor o mentora de estudiantes internacionales que vienen de Erasmus a Pamplona. Y es que, además de hacer amistades internacionales, podrás desarrollar aptitudes muy demandadas en el ámbito laboral. En AEP hacemos actividades para que se conozcan entre todos y todas y para que a su vez descubran Pamplona y Navarra. Desde fiestas temáticas hasta Language Exchange, pasando por trekkings y rutas de pinchos. Toda actividad es bienvenida. Cada semestre abrimos las puertas para que nuevas personas entren a formar parte de nuestra asociación. Buscamos a gente proactiva, con ganas de hacer amistades nuevas y a poder ser que haya vivido o vaya a vivir una experiencia Erasmus. Si eres una persona proactiva, tienes tiempo y ganas de pasarlo bien mientras organizas actividades para estudiantes internacionales, ¡esta es tu asociación! ¡Gracias! ¡Gracias!